¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no, no! ¡Voy a bajar a un men! ¡Chica, siente, siente! ¡Siente, siente! ¡Sigue, siente, siente! Buenas tardes. ¿Qué hubo? Mire, señor. Algunas personas se han quejado por la bulla que sale de esta habitación. ¿Bulla? ¿Estamos haciendo bulla, compadre? No. ¿Chicas, estamos haciendo bulla? ¡No! Usted lo está constatando. ¿Seguro es algún envidioso que haya amado a recepción? Es probable. Bueno, los dejo. Y disculpen la molestia. Disculpa. No hay que darle propina, ¿no? No. Menos mal. ¿Eh? Porque estamos aguja. Adelante. Hace un rato llamé a Joel. Y... Y esa maldita bulla que no termina. p Bahfound Singapore. ¿Mi contáms no!? Chur. 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 Chura. Chur. Chur, why are you decided? No me van a creer, pero hasta hace un segundo estaba completamente seguro que la bulla salía de esta habitación. Ah, ese debe ser un problema con la acústica del hotel. ¿Con la acústica? Eso dije, con la acústica. Por eso parece que la bulla sale de aquí, ¿no? Es una probabilidad. Bueno, solo espero ubicar rápidamente a los responsables de este escándalo y pedirles que abandonen el hotel. ¿Eso fue una amenaza? De ninguna manera fue una amenaza. Sí, 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 sí. Nos está amenazando. ¿Ustedes están haciendo bulla? ¡No! Entonces, ¿no los estoy amenazando? Eh, bueno, cualquier duda o reclamo con el doctor Carlos Cabrera. Sí, él es nuestro patrocinador. Quiero decir, nuestro sponsor. Así es. Bien. Disculpa. Voy a ver. Voy a ver más. ¿Qué hacemos si empezamos a volver a regresar? No va a volver, hermano. Que se arregle con el doctorcito. Cierto. ¡Y que siga la fuerza! ¡Ahí está de nuevo ese pisado! No te preocupes, que pase y le metemos a su chiquita. ¡Sí! Vaquera. ¡Sí! Por favor. ¡Abla! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Tenemos que hablar! ¿Qué hace aquí? No me diga que quiere unirse a la fiesta Doña Franchica, por favor, usted ya no está para esos trotes ¡Cállense, Baduláquez! ¿Quién es esta tía? ¡Fuera de acá, copetineras! ¿Cope? ¿Qué? ¿Es un insulto? ¡Fuera de acá! ¡Fuera! ¡Lata! ¡Fuera! ¡Vaya! 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 ¡Sí! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Ya! ¡Vaya camisa! ¡Vaya camisa! ¿Bien, ah? Sí, sí ¿Buen disfraza? Sí, está bien bonito todo ¿Qué están haciendo, insensatos? ¿Cómo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dándonos la gran vía, pe? Claro, eso fue lo que quedamos para guardar su secretito, ¿no? Los secretos no se guardan con escándalos El administrador no puede entender por qué el doctor Cabrera paga una habitación a un par de tarados como ustedes ¡Y las preguntas se empiezan a aflorar! ¿No estará ocultando algo el doctor Cabrera? Este, bueno, doña Francesca ¿Usted nos propuso este arreglo, por saca? Bueno, bueno, bueno Si me atrevería a salir de mi habitación es porque quiero hacerles otra propuesta ¿Ustedes qué hacen aquí? Ay, vivimos aquí Que tú también te cansaste del hotel ¿Mi no nos lo dejó salir? Realmente no nacimos para estar encerrados Pero, pero La difunta sigue pagando nuestro silencio ¿Así es? Adelante, muchachos, por favor Por favor, caballeros Cuidado, por la escalera Por la escalera Que para ti no hay nada, ¿eh? Sí Vamos, vamos, compadre Oye, yo a ti no te conozco ¿Tú trabajas para los González? No Yo soy el enamorado de Shirley Esos muchachos eran tan frescos Insoportables Pululaban por toda la casa como si fuera suya Es que Vitorio les daba tantas libertades Ay, sí Si fuera por mi nono Yo me hubiera casado con Con Pepe González Yo lo único que hacía era ponerlos en su sitio ¡Fuera de la cocina! Váyanse a su cuarto de servicio Tapiense ahí Acóndanse ahí Cada vez que me acuerdo de esos engendros El hígado se va a la rita No, no En este momento voy a hablar con Lucho Para que se abstenga de tratarte mal No, no, no Un momentito, Susu No me hagas No me dejes como un cobarde Que no puede pelear sus propias batallas Entonces anda tú ¿Qué cosa? Pedirle clemencia a un González Yo no Estás loca Entonces Voy a hablar con Reina De mujer a mujer Vecinos, disculpen Tuvimos un error logístico Los muchachos van a acomodar los jocas en otro lado Sí, pero no se olviden Las molestias pasan Pero las chilas quedarán Y no vayan ¿Te dan cuenta? ¿Se imaginan? Ser asistente de uno de estos anormales Dios mío Que nada es para siempre Por eso hoy no voy a trabajar Tapa una chela a mi hermano Y esa sonrisa Por mí No Ya pues en serio En serio Acabo de hacer el pedido del equipo satelital Ay, bravo Y esta es mi sonrisa de adquisiciones tecnológicas de última generación ¿Y cuál es tu sonrisa de amor? Esta Ay, no me pico ¿Qué? Tu sonrisa de adquisiciones tecnológicas es mucho mejor que tu sonrisa de amor Entonces la cambiamos Esta es mi sonrisa de amor Y esta es mi sonrisa de adquisiciones tecnológicas Yo te imagino Ya, ya, ya No importa, no importa Viviana, vamos a estar a la vanguardia de todas las productoras del país Ay, qué buen Manolo te va a pagar, ¿no? Por supuesto Él me dio su palabra ¿Su palabra? Sí ¿Y si no la cumple? Bueno, entonces me habré gastado todo el dinero de la productora No podremos comer No tendremos papel higiénico Y no habrá para pagarle a los muchachos Raúl, me estás asustando Por favor, Viviana ¿Qué puede fallar? ¡Gracias! ¡Gracias!